¡Sus Ciencio! ¡Os queremos España! ¡Os queremos! ¡Dia a día! Si tú, con esa carita que tienes tú, esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora, hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura, no me despegue de tu cintura, desde que llegaste tú, ¿qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré de nuevo. ¡Ey! Que no sigas más y simulando, con tus ojos casi puedo hablar, que me dices lo que estás pensando. Esto se llama la técnica china, ¿ok? ¿Quiénes? ¡Taca los moos! ¡Suscríbete! Quien la viera en su casa resulta como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaeton, ella te vuelve loca, ella te vuelve loca. Le encanta que la ves Cuando ella pere, le encanta que la ves Cuando se rever, le encanta que la ves Cuando ella pereased Le encanta que la ves Cuando se rever,beria Cuando se revería Ay, mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Te paro la luz Mueve ese cuerpito como sabes tú Qué bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito cuento me quedaré Con mi lado, con su mix y con los cafés Qué bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce La quieren ver Y no perdere más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué en el vídeo y bailemos La noche está para un reggaeton lento No sé si es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué en el vídeo y bailemos La noche está para un reggaeton lento Y si es que no se baila en hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete